el empresario frank suárez creador del programa para perder peso natural slim y creador de libros diabetes sin problema y el poder del metabolismo falleció esta mañana al privarse de la vida en atorrey tenía 71 años según el informe de la policía frank falleció en el condominio parque de loyola en atorrey a eso de las 7 y 58 con su sistema para adelgazar que utiliza suplementos naturales combinados con hábitos de nutrición saludables y técnicas naturales para aumentar la eficiencia del metabolismo del cuerpo suárez se dio a conocer no sólo en puerto rico sino en eeuu y países de latinoamérica como méxico panamá y colombia entre otros el autor y motivador cuya compañía fundó en el 1998 tenía un canal de youtube llamado metabolismo tv sus secciones como pregúntale a frank entre otras y se mantenía activo en su red social facebook a través de la cual ofrecía orientación a sus miles de seguidores agentes adcritos a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de san juan junto al fiscal de turno están a cargo de la investigación desde esta mañana la empresa natural team emitió esta tarde un comunicado en el que dejaron saber su sufrimiento por la pérdida y resaltaron el legado de salud y bienestar que dejó para tantas personas frank nos deja muy pronto sin su genialidad y su grandeza que se caracterizaba por llevar su mensaje de mejoría de salud en palabras sencillas y fáciles de entender para que así todo tipo de persona pudiera mejorar su metabolismo y su calidad de vida en general a lo largo de su carrera en el tema del metabolismo y del sobrepeso de más de 20 años frank suárez ayudó a millones de personas hispanohablantes en todo el mundo a través de su canal metabolismo tv su marca natural slim y sus libros con enseñanzas simples y claras siempre frank ayudó a miles de personas en proyectos de control de diabetes en países como méxico puerto rico y curacao y los y las historias del éxito de mejoras a la salud llueven a diario a través de sus redes sociales así reza el comunicado de parte de natural slim en paz descanse frank suárez empresario creador de natural slim esto es efe radio radio en tu red con el auspicio de taller caravaggio 222 41 20 en yauco la nueva reina bakery 25 de julio 4 3 7 0 2 4 4 4 el desvío número 1 en yauco 856 22 15 café bakery en yauco 856 82 69 el desvío 12 en la has 8 27 84 22 mm auto service en yauco 267 31 36 y gemelos auto park 9 13 00 00 pero no